Acaba de pasar el tren a dos metros de este socavón, en este terraplén, que se está deshaciendo con las lluvias, con las fuertes lluvias, vean esto, vean esto, cómo se disuelve ese material, es la base compactada sobre la cual acaba de pasar el tren. Estamos en un paso ganadero, paso de vehículos, aquí en el tramo 4 del Tren Maya, cerca de la estación Leona Vicario, está aquí a mil metros, y venimos a ver cómo se comportó este terraplén, esta plataforma compactada sobre la cual se asienta el balasto, los rieles, los durmientes del Tren Maya. Y venimos a verificar nuestras sospechas, yo había comentado que este es un tipo de material en la región, es un tipo de material que funciona como una esponja, cuando llueve muchísimo, como ha llovido en la península estos últimos siete días, se infla, se expande, se satura de agua, y cuando se seca, se contrae. Entonces, mi preocupación es este tipo de surcos como este, esos surcos, como este, que muestran cómo se está deslavando, está a todo lo largo de la ruta, cómo el agua está deslavando y bajando ese material. Entonces, esto con el paso del tiempo y muy rápidamente va a empezar a tener una deformación esta plataforma, porque cada vez que se infle con el agua y se contraiga con, cuando deja de llover, se transforma. Este tipo de material compactado, saskap, cementante, polvo de piedra caliza de la región, tiene esta característica, cuando se satura de agua, incluso se vuelve impermeable. Dense cuenta que el agua no se va, pero cuando se seca, absorbe como esponja el agua, y se deforma. Vean cómo se deforman las terracerías, las calles, cómo se deforman. Entonces, nuestra preocupación es que el terraplén compactado, que va a lo largo de todo el tren, con las lluvias se expande y se contrae, y se vaya deformando, generando muchos riesgos de descarrilamiento, generando mucha demanda de mantenimiento y reconformación. Se sugiere proteger los taludes con algún cemento pobre, con algún tipo de material. En algunas zonas del tramo 5, trituraron los árboles y se los ponen en los taludes. No sé si funcionan o, en su defecto, impermeabilizar de alguna manera esos taludes para que no se deslaven, pudiera ser también meterle un poco de vegetación, césped. Aquí, como esa vegetación afianza el material, donde hay surco, no hay vegetación. Donde hay vegetación, no pasa el agua, no hace surco. Entonces, habría que meterle vegetación a todo eso para que afiance y no se esté deslavando.